Música Hasta lo que sé, vengo a hablar con otra persona a la que no conozco. Tengo que mirar algún sitio en concreto. No, ya. ¿No? Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo. Lola. Encantado. Lo mismo. No tengo nervios, lo que pasa es que se me hace raro. Que yo he hecho muchas entrevistas y es la primera vez que a mí alguien me pregunta algo. A ver qué nos encontramos. A ver qué pasa, ¿no? Hablar con otras personas nos ayuda a mejorar, ¿no? Y a entender otros puntos de vista quizás de la misma realidad. Creo, imagino que eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Pero seguro que aprendo algo. ¿A qué te dedicas? Pues yo soy comerciante. Tengo una tienda de zapatos de mujer. No te puedo vender nada. Pero... Y aquí, en el centro de Pampruna. ¿Y tú? Yo me dedico a la comunicación. Ah, mira. Trabajo en una empresa de comunicación. Especialista en narrativa de marca y comunicación corporativa. Y también hacemos documentales. Estamos vinculados al mundo de la gastronomía también. Redes sociales para muchas empresas. Muy bien. A eso me dedico. ¿Tú eres muy digital? Soy bastante digital. Bueno, estudié publicidad. Así que tenemos algo en común. Mi marido es diseñador multimedia. Es fundamental estar hoy en día en redes. Sobre todo en comercio. Yo creo que si quieres sobrevivir, tiene que estar. Así que soy bastante activa en redes. ¿Ah, sí? ¿Y tienes muchos seguidores? Pues 17.000. Madre mía. Y no he comprado sedos de nada. Orgánicos, que ya me entenderás tú. Orgánicos, orgánicos. No eres follower, ¿no? No, no. Perdón, es que te acabo de conocer. Vale, vale. Luego sí. A partir de ahora sí. Nos han dejado aquí tres sobres, ¿no? Numerados. Vamos a empezar por el primer. Venga, vamos a empezar. Ya voy yo. No te preocupes. Bienvenido al reto en conciencia de Cajarora. Las personas que estáis aquí tenéis muchas cosas en común. Más de las que creéis, pues la verdad es que sí. Conoce al que tienes a tu lado. Encuentra lo que os une. Ese es vuestro reto. Hace 10 años, 11 años que monté la tienda. Pues te he dicho que yo era, he sido, estudié publicidad. Me dediqué a la publicidad diseñando bicicletas. Ah, vale. Y entonces me fui al sector financiero. ¿En comunicación? En la crisis. No, en comunicación no. Vendiendo planes de pensiones, no sé qué. Y entonces me metí en el mundo de las tiendas. Pues me hice trabajar en mango. Luego en otra tienda, otra tienda, otra tienda. Por eso caí en el mundo de las tiendas. O sea, una publicista que pasa por banca, que acaba en el mundo de las tiendas. Además, pasé de una vida, pues, de trabajar para otros, de no tener preocupaciones, tal, a meterme de autónoma. Fui un poco parecido, porque yo soy periodista de formación. Yo estudié periodismo en el plan original de periodismo, donde se hacía 5 años de periodismo puro. Y nada más, acabé la carrera, incluso un poco antes me fui a trabajar a Madrid. Estuve 12 años viviendo Madrid, trabajaba en Canal Plus. Era periodista deportivo. Y decidí dejar un trabajo bastante bien remunerado, bastante cómodo, porque ya estaba muy hecho a la tele, ya empezaba a ser veterano, etc. A montar una empresa, de la noche a la mañana, sin tener la más pajonera idea de nada. Pero hice un salto a una piscina que no sabía si tenía agua o luego la tenía, afortunadamente. O la he ido teniendo, la hemos ido llenando con los años. Qué guay. Tuve la suerte de que, por circunstancias que nadie sabe muy bien cómo, conseguí una mesa en el Bulli el 18 de noviembre de 2010, hace 13 años. Y el día que fui a cenar ahí, me cambió la vida ese día. O sea, descubrí que había un mundo ahí de gente que hacía cosas que me parecían increíbles y que me producían una satisfacción que iba mucho más allá de cualquier otra cosa que había descubierto nunca. Y una cosa ha ido llevando a la otra, ha ido llevando a la otra y también le hemos ido empujando un poco por ahí, ¿no? Y ahora se ha convertido en mi pasión y mi profesión. Bueno, o sea que alguna vez tengo problemas para conseguirme, ¿sabes algún restaurante VIP? Tengo que llamarte, ¿no? Bueno. Bueno, pues está bien saber, está bien esto, chicos. Esa cara, la pena que no me dé zapatos de hombre, ¿no? ¿Por qué solo de zapatos de hombre? Puedo conseguirlos, porque los hombres no gastáis. Sois el último en la escala de valores de la casa. ¿Pero lo abriste con esa vocación? Lo abrí con esa vocación, sí. Y además me lo dijo un representante cuando en la primera feria me dijo, tú Lola, si quieres ganar dinero, no compres zapatos de hombre. ¿Por? ¿Por? Pues porque realmente es verdad, es el último en casa. Si Dios quiere, dentro de dos o tres meses, iba a decir dos, pero van a ser tres, porque me está liando el arquitecto, pues me iré a la nueva tienda. He comprado, antes siempre estaba de alquiler, ahora me he metido en la compra de mi propio local. Entonces lo estoy haciendo a mi manera, súper bonito y tal, y va a ser una cosa que no se va a ir, ¿no? Y una bonita hipoteca. Una bonita hipoteca y sobre todo lo estoy viendo más como un plan de pensiones, como un futuro plan de pensiones, ¿no? Pero por lo menos no tiro el dinero a la basura todos los meses como estoy haciendo ahora con el local en el que estoy. Con el alquiler, ¿no? Yo no tengo hipoteca. Qué chulo, qué suerte tienes tú. Pero tampoco tengo casa. O sea, no, no, no. No tienes casa, crea. No, no. Fíjate, yo creo que estás aquí porque ya la habías pagado. He tenido dos hipotecas. Vale. Ya, pero bueno, mi vida cambió hace unos años, porque tengo 51 años ya. Y no me quiero meter en una hipoteca muy larga, o sea, que me suponga mucho coste mensual, ¿no? O sea, me preocupa poco ya la casa en sí misma. No, no, no me da igual que sea un poco más aquí, un poco más allá, un poco más grande. O sea, no tengo la casa de mis sueños en la cabeza, sino quiero tener la vida de mis sueños los próximos años. Ya le he dado la vuelta al jamón, como se suele decir. Ay, Karin, no digas eso, por favor. Qué horror. Sí, hombre, no. Bueno, si piensas un poco en el largo plazo, y una hipoteca es una inversión en el largo plazo, no es en el corto, no es... O sea, me estás dejando ahora porque ahora con la que me he metido, yo, no me da ninguna gana de... No, pero tú eres mucho más joven que yo. Sí, bueno, 41, tampoco te creas tú, el jamón también está de mi lado. Bueno, una década, tú todavía no le has dado ni la vuelta, tú todavía no has llevado ni el hueso de estar de este lado, o sea, no has llevado ni ahí todavía. Bueno, Íñigo, yo creo que hay un segundo sobre. Me voy a levantar yo esta vez, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Como no paras de hablar, voy a hacer algo yo también. Venga. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mira que sois cabroncetes vosotros. Esto es en el Valle de Arz. Pues aquí tendría 10 años o así. Perdón, es que no puedo. Pues mira, el Valle de Arz es de los sitios preferidos que tenemos los cinco hermanos. Mi padre falleció hace 14, 15 años. Y cuando se puso enfermo, que te puso cáncer, ¿no? Te puedes imaginar. Yo estaba en Barcelona haciendo un máster de lo mío, de publicidad. Pues dejé todo, o sea, estaba a mitad del máster, estaba súper contenta, pero dije, mira, es que este no es el momento de estar aquí. Claro. Y ahí sí que, pues mira, ahí es un poco cuando me desvinculé de mi carrera por él y no me arrepiento para nada. Pues esta es la casa donde crecí yo, porque desde los seis años hasta que me fui de casa definitivamente a vivir a Madrid ya con 23, esta ha sido la casa familiar. Es verdad que tampoco... ¿No lo tienes cariño? ¿No te la he hecho de menos? Sí, sí, no lo he hecho de menos. Porque siempre he sido, he vivido en muchas casas en Madrid, he vivido en varias casas y siempre he sido un poco desprendido para las cosas. Sí, para las hipotecas. Sí, para las hipotecas también. Pero sobre todo para las cosas, ¿no? Claro que tengo cariño a esa casa donde aquí crecí, aquí me hice personita, aquí he llorado, he reído, he hecho de todo, ¿no? Pero no tengo esa nostalgia de las cosas, no de los ladrillos, de los recuerdos, o sea, a mi hijo siempre le digo el cariño a las personas y a las cosas, las cosas van y vienen, ¿no? Porque en esta casa, que está la foto, está muy bien aquí y es muy emocionante verla, es verdad, pero ahora es de otras personas que tendrán otros recuerdos y generarán otras cosas en esa casa, ¿no? ¿Y por qué crees que nos han juntado aquí, estos señores de Cajas Rural? Pues porque tenemos muchas cosas en común. Pues que tenemos muchas cosas en común, querido amigo, que somos unos cracks en lo que hacemos. Bueno, también esto, no han cogido a cualquiera, ¿eh? Sí, yo creo que también nos une el hecho de que en momentos vitales determinados decidimos tomar las riendas de nuestras carreras y llevarlas hacia una profesión, ¿no? Sí. Una profesión y buscarnos la vida, ¿no? De alguna manera y montar empresas, ¿no? Sí. También es verdad que ahora nos une el hecho de, bueno, tenemos necesidades financieras, ¿no? Que algunas entidades nos ayudan a mantener nuestros sueños, nuestras aspiraciones y nuestras… Sí, sí, a seguir y a cumplir sueños. Exactamente. Pues sí que estamos en un punto muy curioso, ¿no? Tú tienes hace poco una hipoteca, ¿no? Incluso tienes… Yo estoy metida hasta arriba. Y tú estás muy libre. Estoy metida hasta arriba y claro, yo parto desde otro punto, ¿no? Incluso otra posición vital, ¿no? Mis hijos ya están más cerca de irse que los tuyos, que son muy pequeños, ¿no? Cuando estás con créditos, cuando estás con estas historias, cuando tus hijos están creciendo, a mis hijos les falta mucho, o sea, les tengo que dar mucho todavía, ¿no? Todavía, sí, sí, sí. A mi padre me lo ha dado todo. Gracias a él, pues, he podido hacer muchas cosas, ¿no? Y me he podido comprar o financiar la mayor parte de este proyecto nuevo que estoy empezando. Entonces, me gustaría dejar a mis hijos igual. Tenemos un tercer sobre. Hay un tercer sobre. Anda, te voy a vivir bien y cogerlo. A por este bollo. A ver. Este hombre, de verdad, ¿eh? Sobre carpetas y bolis, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí va a haber que trabajar, ¿eh? Después de la experiencia que has vivido, por favor, escriben unas líneas, ¿qué significa la confianza para ti? Muy bien. Pues, venga, vamos a escribir. Creía que nos iban a ganar un cheque de 500 euros. Por tú esto. ¿Qué es la experiencia? Confianza para mí es que quien o que lo que tengo delante me dé seguridad, crea en mí, me quite mis miedos, me ayude si lo necesito para estar bien y cumplir mis sueños. Lo escribas mucho, ¿eh? No lo hagas tan bien como está ahora que me vas a dejar en mal lugar. Sí, Cari, pero si no se ha parado de hablar, ¿qué va a probar? Madre mía. Confianza es primero creer en uno mismo, en tus capacidades, para, a partir de aquí, en lo que pones y depositas tus esperanzas. Responda como tú quieres. Ay, que no te he ofrecido la... Perdona. Ay, pues te lo agradezco, Cari, gracias. Después de esta especie como de entrevista personal contigo, porque al final ha sido un poco entrevista. Que no ha sido para tanto, hombre. Pues me voy con un poco de miedo, no te lo voy a negar. Porque te veo como tan tranquilo en tu momento de vida ahora, te veo muy tranquilo. Y yo me veo en estos momentos tan sumergida en tantas historias. Es que yo soy de las de eso, de las de escribir la Biblia. Ahora iba a firmarlo y todo, creyendo que era un concepto... Firma, firma, tú dale. Que no, ya está. Siéntate libre. Ya está. Yo he aprendido de ti que si quieres puedes. He recuperado esa sensación de que es bonito meterte en líos. Ya te digo. De que es bonito tener retos cada mañana con un reto el que levantarte, más allá de mantener, ¿no? Si no, es que se pueden hacer cosas nuevas. Y he aprendido que tienes unos zapatos preciosos también. Lástima que no tenga de caballero, porque todo se verá, todo se verá. ¿Listo? Sí. Pues venga, vamos. Vamos.